Bueno, lo habíamos anticipado con la llegada del primer camión con forraje y mailla, se encuentra aquí en nuestra localidad. Comienza hoy la distribución para asistir a los productores y productoras afectados por el incendio en la zona de la Cuesta del Ternero. Y para más detalles, estamos en comunicación con el Ministro de Agricultura de la provincia, Carlos Banacloy. Ministro, muy buenos días. Macarena Caffo y Pedro Porto los saludan. ¿Cómo le va? Buenos días para todo el equipo y toda la audiencia. Bueno, respuesta inmediata ante las necesidades urgentes que tienen los productores. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, esto es parte de la declaración de emergencia que se evaluó cuando veíamos ya de alguna manera el perímetro que tenía el incendio y el desenlace donde ya realmente se necesitaban herramientas muy dinámicas para asistir, por lo menos en lo inmediato, a los productores con lo que era el forraje. Y esa declaración nos permite hacer estas compras extraordinarias con volúmenes importantes de forraje. Y también, por supuesto, la asistencia inmediata en las primeras horas del siniestro. Ayer, las primeras entregas van a ir llegando a medida que se vayan entregando, van a ir llegando el resto de los equipos. Son más de cinco equipos de fardo y también de maíz. Y es también el inicio de lo que es una de las asistencias inmediatas. Le decía que nos estaba comentando que estaba previsto que llegaran cinco equipos más en una primera instancia, pero es un trabajo que continúa. Sí, por supuesto, no solo va a venir acompañado de la declaración provincial de emergencia, sino ya en la reunión del 23 de enero vamos a plantear en Nación la necesidad de declarar la emergencia nacional para estos productores. La afectación, lo más importante en esto, es tratar de buscarle todos los beneficios, por un lado fiscal, impositivos, y también, por supuesto, después de asistencia, en lo que es la recuperación no solo de sus animales, sino también de lo predial, donde sabemos que hay bebederos, hay mangueras, hay corrales, inclusive en algunos casos algún galpón o algún tinglado, todo lo que sea, infraestructura también va a ir a buscar esa emergencia nacional para asistir a todos los productores y recuperar las pérdidas que nos dejó este siniestro tan importante. Sí, otra de las necesidades que marcaban los productores es el tema de alambrados, que no solo el tema, bueno, varillas, madera, alambre, sino también la mano de obra. ¿La provincia podrá acompañar desde ese sector? Nosotros en ese contexto y en ese marco, por eso se busca la declaración de la emergencia nacional, es la que nos permite todo lo que es la recuperación de infraestructura y sobre todo lo predial, en eso se está haciendo el relevamiento, ya lo hice hace más de 10 días, sobre todo donde pudimos entrar y donde podemos estar dentro de los predios, hay que entender que todavía el siniestro tiene una magnitud, por supuesto, mucho menor, ya está mucho más controlado, pero hay zonas donde realmente está muy caliente, donde todavía no se puede ingresar, donde todavía inclusive hay muchos productores que no están viendo el límite final del daño dentro de los alambrados, porque no se puede ingresar, porque todavía obviamente hay que esperar que esto se enfríe y pase un poquito más el tiempo. Y después, por supuesto, van a venir las declaraciones juradas, ya hay muchos productores que han presentado declaraciones juradas, relevamiento, y aquellos que todavía no estén contemplados dentro de este relevamiento van a tener tiempo para poder hacerlo. Una vez cuantificado todo esto, se presentarán estas planillas en la Dirección Nacional de Emergencia para buscar los recursos para poder recuperar toda esta parte predial, como bien decías vos, también incluidos los alambres y todo lo que es inclusive infraestructura predial. Siempre decimos esto para que quede amplio, porque las necesidades por ahí son distintas, y en este contexto decimos infraestructura predial a todo aquello que haya perdido un productor a partir del cimiento. ¿Estos beneficios serían sin costo para el productor o serían créditos que serían, digamos, blandos, por decirlo de una manera? Pueden haber distintas herramientas y distintos mecanismos, también depende la escala del productor, depende el volumen, depende el tipo de daño que haya tenido, porque en esta emergencia hay o desastre dos categorías, son aquellos productores que han perdido, tienen pérdidas de hasta el 50% y aquellos que tienen pérdidas de más del 80%, y en eso son dos categorías, y el de emergencia puede tener herramientas como bien decías vos, de créditos más blandos, y aquellos que están en desastre, que han perdido el 80% de sus bienes, pueden tener un aporte no reintegrable para poder recuperar al menos lo inmediato, y después en lo que pueda llegar a ser una reestructuración general para un predio créditos blandos. Estamos hablando de la zona de Cuesta del Ternero, aquí muy cerquita del Bolsón, pero también hay declaraciones de emergencia agropecuaria para otros sectores de la provincia? Sí, nosotros tenemos en el año distintos ejercicios y distintos episodios, cuando uno piensa en el granizo, en las inundaciones, en zonas agropecuarias, tuvimos más de 160 milímetros de lluvia en la zona de Valle Medio en apenas dos horas, con daños en más de 250 productores hortícolas y frutícolas, con caída de granizo en Luis Beltrán, no nos olvidemos que venimos de una nevada de las más altas y las más importantes de los últimos 35 años, con prácticamente el 60% del territorio cubierto con nieve y con productores que están en emergencia por nevadas. Esto es un dinamismo que tiene todos los años la provincia en materia productiva. Obviamente hay emergencias que pueden ser evitables, y ahí es donde empezamos a trabajar fuertemente en lo que es prevención. Nosotros con determinadas producciones hoy uno puede delimitar el riesgo con helada, con una defensa antihelada a partir de un riesgo por aspersión o un riesgo subarbóreo para que eso no suceda, o lo mismo con una malla anti granizo para que el granizo no se lleve a producciones, porque lo importante de esto es también trabajar de manera preventiva para buscar minimizar el impacto de los cambios climáticos y en eso tener una mirada más productiva, porque si perdemos la producción después nos quedamos sin mano de obra, nos quedamos sin recursos y nos quedamos sin alimento. Pero en estos casos puntuales donde la sinestralidad a partir de esta negligencia nos lleva a semejante superficie cultivada o superficie natural, porque en muchos casos gran parte de los verdeos son naturales y los animales hoy no los tienen disponibles, por supuesto que el gobierno provincial tiene ese ejercicio para decretar la emergencia. Bien, eso me parece una excelente noticia para los productores. En un principio estamos hablando de 5 equipos para paliar esta situación ahora que estamos en verano. ¿La continuidad durante el invierno va a ser de las mismas características? Porque cuando bajan los animales de la veranada, estas pasturas desaparecieron. Entonces no sé si ya estaban articulando esto. Sí, sí, por eso va a depender mucho de los predios, porque hay predios que tienen todavía muchas parcelas verdes que los productores inclusive no la tienen delimitada. Hay campos que prácticamente no ha quedado absolutamente nada y otros son porcentajes de manchones de superficie completamente quemada y superficies que todavía tienen verde. Y eso puede ser un buen aliciente para recuperarlo a partir de que venga un proceso de humedad. Así que cada caso particular se va a atender, por eso se releva caso por caso y en función de las necesidades de cada uno de estos productores van a tener al gobierno provincial presente, junto al gobierno municipal, que está en contacto permanente con estos productores. Ministro, una consulta más, y no le robamos más tiempo, sabemos que está con mucho trabajo, es los vecinos se están reuniendo en la escuela de ahí, en la 211, en la Cuesta del Ternero. Queríamos saber si van a ser presentes del ministerio, justamente para compartir las inquietudes que ellos tienen. Sí, nosotros tenemos una delegación constante y permanente que está instalada en la localidad del Bolsón. El delegado Jorge Levi es parte del que lleva adelante todo lo que es la relevación de datos. Y ya hemos estado inclusive con el área de ganadería, agricultura, con la Secretaría de Producción, visitando algunos de estos productores que hoy ya iban a estar en esta reunión, así que ya los estuvimos visitando, estuvimos analizando las necesidades que tenían para que ya en la reunión vinieramos con los temas más objetivos y puntuales, con lo cual ya gran parte de esos productores han sido relevados. Excelente, entonces. Ministro, por nuestra parte nada más, le esperemos que todo este acompañamiento del gobierno pueda llegar a todas partes, a todos los necesitados, y que podamos retomar la producción tan importante, porque, como bien dice usted, son espacios donde se generan alimentos que nosotros mismos consumimos aquí en la comarca, y sin estos espacios, obviamente, no solo la fuente de trabajo, no solo lo ambiental, sino también la producción. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar atentos a lo que vos haces. Un abrazo. Carlos Vanacloy, Ministro de Producción y Agroindustria de la provincia de Río Negro, en contacto con Ventana Andina.